Bueno, y como todas las semanas, o casi todas las semanas, hoy tengo el gusto de tener invitadas aquí en el estudio, vinieron en equipo, pero vamos a charlar con Geraldine Wasser, ella es gerente de sustentabilidad del Grupo ASA para Argentina y para algunos otros lugares también nos va a contar cómo anda, Geraldine, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un placer, un placer. ¿Qué te parece si primero le contamos a nuestros oyentes de quién hablamos cuando hablamos de Grupo ASA? Bueno, buenísimo. Grupo ASA es una compañía global, nosotros decimos de Digital Business Transformation, que es esta transformación digital que están atravesando las compañías y nosotros hacer una compañía global que decimos que hacemos Digital Business Transformation, hacemos consultoría en acompañar a las empresas en ese proceso de transformación. De transformación. Digital, creando valor en las compañías, transformando sus modelos de negocios, transformando directamente la forma de hacer ese negocio y, bueno, creando valor para que esa compañía pueda pasar hacia un siguiente paso, así como decimos nosotros, que estamos en esta era de disrupción digital, o te transformás o bueno. Sí, o fuiste. Exactamente. Bueno, ¿y cómo es trabajar en sustentabilidad en una empresa? Bueno, en primer lugar, en una empresa de tecnología, podríamos decir, una empresa tecnológica y una empresa global, y tengo entendido que, bueno, desde Argentina hacia Latinoamérica, contame, contame cómo es, digamos, tu trabajo puntualmente. Esa es la parte más interesante. Jay tiene 25 años, cumplió este año 25 años, hay un CEO, un fundador, y el principal voluntario en estos temas de sustentabilidad es el líder nato que tengo el gusto de trabajar todos los días, donde nos invita a atravesar un pasito más todo el tiempo, caminar hacia la sustentabilidad. Él es el que impulsó esta globalización, nació en Argentina y ahora tenemos oficinas en distintos lugares, en 11 países, pero atendemos a 41 mercados, con lo cual es impresionante el crecimiento que ha tenido en estos años, siendo 1.400 colaboradores, y lo interesante es cómo trabajás con esos 1.400 colaboradores. En distintos lugares del mundo. En distintos lugares del mundo, para que todos sean agentes de cambio de la realidad en la cual estamos operando. Claro. Así queremos nosotros que ellos crezcan, digamos, en su desarrollo profesional, porque como todas las empresas de Haití, nuestra población es muy joven, y entonces desde ese lugar es que creemos que hay un trabajo de educación importante en términos de sustentabilidad y sostenibilidad del mundo, y como tenemos el privilegio de trabajar en distintos países, la verdad que vemos múltiples realidades, y invitamos a todos a que trabajen para, por lo menos, paliar un poco algunas de las realidades en las que estamos todos inmersos. Claro, hablábamos antes que en un mismo país como el nuestro, cambias de ciudad, cambias de realidad, imagino a nivel global y en distintos lugares del mundo. En Latinoamérica, me contabas en qué países están. Tenemos oficinas en México, en Chile, en Brasil, en Colombia, tenemos un crecimiento enorme, y bueno, también tenemos una oficina en Miami, que fue uno de los logros importantes de la compañía en estos últimos años, con una consolidación y presencia ya, digamos, en América. Claro, lógico. Pero bueno, es todo este gen emprendedor que tenemos los argentinos cristalizando en el fundador, es lo que nos motiva todos los días a seguir trabajando. Me imagino, me imagino. Geraldine, cuando crearon esta división de sustentabilidad, o sea, vos te incorporaste a la compañía, coincidiendo con la creación, o sea, que el desafío fue profesional, a título de personal y además a nivel empresa. Sí, la realidad es que no había una gerencia de sustentabilidad, y bueno, asumí el hermoso desafío de crearla, y fue un proceso codo a codo con el CEO y fundador, pero además con el vicepresidente de Corporate Development, que es Paul Dugal, donde estamos codo a codo también trabajando, y la posibilidad de que la gobernanza, digamos, de la sustentabilidad esté en estas manos, es lo que te permite todo el tiempo animarte a los cambios. Claro. Porque si bien antes, como yo trabajaba en el sector social, como todo a nivel país, hacer cambios, acá tenemos un desafío primero y principal de nuestros colaboradores, o sea, cómo hacemos que los 1.400 sean agentes de cambio, y por el otro lado, hay mucho proceso interno también que uno hace en materia de sustentabilidad, no vinculado siempre con la comunidad y la inversión social. Claro. Entonces, se amplió el abanico de trabajo fuertemente. Bien, bien. Fue un trabajo, y además imagino, más allá de crear el área, entender que aunque haya un área, la sustentabilidad es transversal, y bueno, no es todo responsabilidad de Geraldine. No, por suerte, por suerte, y eso es lo bueno, porque decidimos tener una estructura muy chiquita, muy liviana en materia de sustentabilidad, y que todos sean protagonistas. Claro. Así nos gusta decir, porque todos tienen una responsabilidad respecto de la sustentabilidad, no es solo el área. Sí, somos quienes proponemos las directrices para hacer la transformación, armamos un plan estratégico cuando ingresé en el 2015, 2015-2020, y así estamos trabajando con los lineamientos, pero la realidad es que todos son parte de la transformación de GA, y en ese marco es que hace muy poquito presentaron el quinto reporte. Estamos hablando ya de un quinto reporte, estamos hablando de un nivel de maduración, podría decirse, ¿no? Totalmente. Este año, que coincide con los 25 años, es muy especial para nosotros. Es el quinto reporte, pero además es el tercero a nivel digital. Nosotros abrazamos, por supuesto, porque somos una empresa de tecnología, y creíamos que era natural en nosotros ser punta de lanza, en animarse a pasar de un reporte en papel a un reporte digital. Este es el tercero, el de los 25 años, pero por el otro lado también es la madurez del reporting, que genera todo un cambio cultural interno, y que a través de que sea digital, puede permear mucho más fácil para todos los públicos. Porque, bueno, el que tiene el papel lo lee, el que no tiene lo lo lee. Cuando tenés que descargar un PDF, ya es otro clic que uno tiene que hacer, esperar para descargarlo. En cambio, un portal, uno lo tiene directamente a mano, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que creemos en línea con las tendencias de Gris, que marca, que el reporte tiene que tender a ser un reporte ágil, digital, y sobre todo que no haya hitos, ¿no? Y todavía estamos nosotros en ese proceso de, bueno, comunicamos nuestro quinto reporte. Pero en algún momento, esto va a ser un continuo, porque los datos... Claro, un app online. Exacto. Cada novedad la vamos cargando. Así lo soñamos. De verdad que así lo soñamos, porque creemos que hoy nos ha funcionado y creo a todas las compañías como una herramienta importante de comunicación. Sí, comunicación. Pero la verdad que también tiene un costado muy importante de gestión. Entonces, si uno va mejorando, no esperar tampoco como para comunicar una vez por año. Una vez por año, claro. Sino que uno puede hacer un continuo y en esto lograr realmente un reporting online, casi como las noticias, ¿no? Claro, por eso digo, es como ir acostumbrando a quien lo lee, a que periódicamente puede ingresar y puede ir viendo las novedades o los cambios en determinados programas o, bueno, o en determinados números. Vamos a leerla online. Una vuelta a uno, otra vuelta a otro. Como consultas, de repente, como decíamos, hablábamos mucho antes sobre esto de las agencias de noticias y, bueno, con todas las cosas que está pasando. Y, bueno, de repente que la empresa tenga eso, el reporte online y va cargando novedades. Entonces, la noticia no es que presentamos el reporte, sino la noticia es que tenemos un canal continuo de comunicación. Y eso es lo que va a enriquecer a todos los públicos y la apertura para entender que si el camino que estamos transitando podría tener mejoras, tenerlas como just in time. O sea, no esperar a que, digamos, otros públicos lean el reporte para decirnos, bueno, haría sugerencias. Y, bueno, la posibilidad de poder brindar toda esta información a todos nuestros públicos es para recibir esas sugerencias. Obvio, obvio. Y qué mejor que recibirlas a tiempo para hacer mejoras. Y no esperar a que termine el año. Indicadores, era la palabra y no me salía. Bueno, y dentro de la estrategia de sustentabilidad, ¿cuál es el, digamos, el foco principal y cuáles son los programas que van hacia ese foco? Bien, nosotros tenemos una estrategia, le llamamos como de nueve cuadrantes, por ahí a diferencia de otras formas de organización, nosotros la desarrollamos a través de impactos. O sea, cómo es nuestro impacto económico, cómo es nuestro impacto medioambiental y cómo es nuestro impacto social. Bien sencillito. Sí. Y tenemos tres pilares que cruzan estos impactos. Uno es el conocimiento, somos una organización de conocimiento. Otro es la educación, por supuesto, la responsabilidad que queremos asumir. Y el otro es la tecnología. Para nosotros la tecnología es un habilitador en esto de la transformación digital. No somos una empresa solamente de tecnología, sino que caminamos con nuestros socios de negocio y eso también es parte de la sustentabilidad. Tenemos el 40% de nuestros clientes están hace más de 10 años, con lo cual esto marca también un camino a largo plazo de construcción conjunta de un modelo de negocio sostenible para el cliente. Claro, claro, por supuesto. Y en eso como que hay un mix. Entonces, nuestro principal impacto en términos económicos tiene que ver con eso. Hay dos hitos importantes que nos gusta contar. Uno tiene que ver con la creación de Paragold, que es una incubadora de disrupción digital. Estamos renaciendo en estos 25 años con una nueva compañía que transforma ideas disruptivas en negocio. Y la verdad que es volver a emprender, ¿no? Es volver a tener esta energía fundante para así formar un nuevo ecosistema para GA donde también estén universidades, estén otro tipo de socios que, digamos, en el GA tradicional no estaban, para armar este ecosistema emprendedor. Que, bueno, eso es muy interesante. También en términos de conocimiento vinculados a negocio, tuvimos una publicación reciente que se llama... Ahora... Perdón. Ecosistemas digitales. Podemos mirar, podemos mirar tranquilos. No hay problema. Viste que se te quedan ahí. Sí, de tanto decirlo. Ecosistemas digitales que es una nueva publicación y la compartimos con todos porque es todo nuestro conocimiento relacionado de cómo transformar los negocios sintetizado en una publicación, en un libro precioso que, bueno, está abierto para quien lo quiera tener, con lo cual es esto de compartir nuestro conocimiento. En materia ambiental tenemos una fuerte responsabilidad de concientización sobre toda nuestra gente. Por suerte, hacer sustentabilidad en lugares donde no tenemos una fábrica tiene toda una ventaja, pero también toda una responsabilidad. Como te contaba, somos gente muy joven y en ese sentido tenemos que educar muchísimo en términos medioambientales, con lo cual ahí está puesto nuestro foco en consumo responsable sobre todas las cosas. Bien, bien. Un tema que a mí en lo personal me preocupa muchísimo. Podemos, por ejemplo, casos, ¿no? De que la gente pueda sentir que puede traer incluso sus productos reciclables a GE para que nosotros podamos hacer una buena disposición final, residuos electrónicos, o sea, cosas que son de la vida cotidiana de nuestra gente, de nuestros colaboradores, para que uno sea gente de cambio dentro de la compañía, pero también fuera, ¿no? Claro, claro, porque todos podemos. Yo siempre digo que no hace falta grandes cosas, pero por algo se empieza. Totalmente. Y si en el lugar donde trabajamos nos ayudan a hacerlo o nos dan sugerencias, está bueno. Claro, y enseñamos a reciclar y enseñamos a reutilizar y enseñamos a hacer huertas orgánicas en balcones, porque estamos todos en zonas urbanas. Tratamos de manejar este tipo de acciones, de concientización. Bien. Y el último punto, que para mí es mi corazoncito, ¿no? Sí, claro. La parte de comunidad. Porque Geraldine viene del tercer sector. Exacto, mi amado tercer sector. La verdad que lo bueno que encontramos en GED en términos estratégicos es poder tener un punto muy importante de conexión, ¿no? A veces uno hace una inversión social no ligada a negocio y en este caso todo el trabajo estratégico está rindiendo sus frutos y se basa en lo siguiente. Cuando uno tiene una población tan joven que la emplea todos los días y que tiene la posibilidad de ser y tener un trabajo en blanco y tener posibilidades de trabajar con otros países y además hay muchos que no lo tienen, que están ananeando, terminando el secundario, que por ahí incluso les está dificultando eso, que no piensan en carreras no tradicionales porque quizás no se les ocurrió. Y ahí es donde aparece GED. ¿Cómo hacemos este puente entre la gente que tiene esta posibilidad y la gente que no la tiene? Y entonces damos esta posibilidad para que puedan verse, decimos a veces abriendo ventanas y tenemos un programa ya abriendo ventanas, tenemos un programa ya formando futuro, donde les mostramos esta realidad, los fortalecemos para ingresar al mundo laboral, les enseñamos cómo hacer un currículum y todo esto es lo lindo que es a través de nuestro voluntariado. Ah, mira qué bien. La fuerza más importante en términos comunitarios nuestra es nuestro voluntariado. Es la propia gente. Y ahí hay una doble educación, porque no solamente ayudamos a los jóvenes a que terminen el secundario, a que ingresen en el mundo laboral, a que vean esta posibilidad de exportar su propio conocimiento, sino también a nuestros voluntarios que entiendan y valoren que tienen un trabajo que otros quizás no lo tienen, porque la franja etaria está muy parecida. Claro, me imagino. Porque los colaboradores son todos jóvenes. Son todos jóvenes. Yo soy joven y me siento vieja. No, por favor. Y ahí es muy lindo porque uno entiende valor a su trabajo, que es muy importante en esta generación, esto del valor, ¿no? De la fuente laboral. Y por el otro lado, dar oportunidades. Entonces, hoy nosotros tenemos historias para contar muy lindas de jóvenes que les dimos una oportunidad, que hoy están empleados en GA y que han pasado por programas sociales, a veces nuestros, a veces de nuestra red de socios. Pero lo importante es que están trabajando y que valoran el trabajo y después de un año, o sea, están como súper contentos y los ves con proyectos afuera y hablando con otros países. Qué bien. Y ese es el premio más grande para el que organiza todo esto, ¿no? Como para, en este caso, para Geraldine. Digo, el premio es ver los que crecen, que se desarrollan, que están felices. Totalmente. Porque todo esto de relaciones con la comunidad dentro de sustentabilidad, todo lo que es relaciones con la comunidad, yo siempre digo que es mucho más lo que uno recibe a veces que lo que da. Ah, totalmente. Yo estoy privilegiada. Claro, claro. El placer de saber que la persona que recibe realmente disfruta de ese impacto, que para lo que la empresa es un impacto, para la persona es un cambio de vida, o, bueno, depende de lo que sea, pero por lo general les cambia la vida. Sí, 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 sin duda. Y ese es el valor, ¿no? Todas las empresas que por poco que hacen, si lo hacen con responsabilidad, con criterio, alineado a negocio, es muy interesante porque hay un círculo virtuoso. Y eso es lo más gratificante del día a día. Bueno, y por último, antes de despedirnos, hablaste del trabajo en red, e imagino que el trabajo en red tiene que ver con las ONGs. Me gustaría que nos cuentes con qué organizaciones trabajan, y no solo con organizaciones del tercer sector, sino cómo es estar en red con otras empresas que a lo mejor compiten en el mercado, pero no a la hora de desarrollar un programa de repente. Sí, nosotros trabajamos con alrededor de 41 alianzas con organizaciones vinculadas a la comunidad. Tenemos diversas estrategias de trabajo. Para contarte una importante que nos enorgullece en Tandil, nosotros tenemos una sede en Tandil, donde hay 130 personas trabajando. Trabajamos con la Fundación Loma Negra. Ah, mira, ¿viste? Y ahí nosotros, lo lindo es que compartimos, nosotros le pasamos todo el know-how de nuestro programa Formando Futuro, y implementamos ese programa con nuestros voluntarios en la escuela que está cerca de la planta de ellos que queda en Barker, o sea, en las afueras de Tandil, pero cerca de la planta de ellos, a través de su programa que se llama Puente. O sea, que se mixió todo ahí. Puente Formando Futuro, está conciencia, o sea, para nosotros es todo un combo muy lindo de contar y que realmente, bueno, tiene tres años y está dando sus frutos, su impacto, donde dos empresas que por ahí no tienen, aparentemente no tendrían nada que ver, pero tienen un objetivo común. Claro. Y el otro punto interesante es que nosotros somos miembros de la Cámara que se llama Argencon, es la Cámara de Exportación de Conocimiento, donde decimos, ¿no?, el talento, el conocimiento es lo que estamos exportando en este momento. Hay empresas que tienen que ver con lo nuestro, con tecnología y otras que no necesariamente, pero sí exportan conocimiento. Todos juntos hacemos este programa Abriendo Ventanas. Y hay un mentoreo virtual donde los distintos colaboradores de las distintas compañías, juntos trabajamos dos meses para mentorear jóvenes que están haciendo programas de pescar, los famosos programas de pescar. Sí, sí, de la asociación Fundación Pescar. Y nosotros les abriamos valor con unos módulos extra, pero sobre todo con este diálogo con un profesional que está del otro lado, que tiene mucho para contar de su historia de vida, y lo acompañamos también para contarles qué es este sector de exportación de conocimiento y cuáles son esas posibilidades que tiene de trabajar y de verse trabajando con otro en otro lugar, en otro país, y las posibilidades de crecimiento que pueden llegar a tener. Y ahí este año logramos seis empresas que trabajaran juntas, y la verdad que hacer programas en conjunto nos súper enriquece. Claro que sí. Así como en la tecnología es muy inherente al negocio, trabajar con partners de negocio, como nosotros tenemos a SAP, ahora, o sea, realmente hacerlo desde el punto de vista de comunidad es buenísimo. Esto es un ejemplo de la articulación privado-privado, porque cuando uno habla de articulación, supone o presupone que es una articulación público-privado, que de hecho me comentaste que en Tandil funciona muy bien. Sí, en Tandil nosotros somos uno de los principales empleadores. Hay toda una matriz tecnológica que se está armando, y trabajamos codo a codo con el intendente, con la universidad, el centro, o sea, es un montón de gente, la CEPID, trabajando para desarrollar a Tandil como un polo tecnológico. Y ahí Maxi Cortés, quien está dirigiendo la oficina de Tandil allá, es una luz en esto. Un motor. Claro, que a la par trabajamos para generar sustentabilidad, o sea, que si a Tandil le va bien, va a generar mucho más talentos para que nosotros podamos hacer mejor nuestro trabajo. Entonces es un círculo virtuoso. Por supuesto. Bueno, es lo que decimos al principio siempre, que la idea de unirse es esto, de traer testimonios, contar historias, y que entendamos que el cambio lo hacemos entre todos o no lo hacemos. Las compañías todas juntas, articulando entre ellas, con las autoridades municipales o gubernamentales, o quiero decir, municipales, provinciales o nacionales, con otras empresas, con organizaciones sociales, porque solo es muy difícil. Sí, y además estamos creo en otro estadio de la sustentabilidad. Claro, ya crecimos, maduramos. Maduramos. Y la maduración pasa por, bueno, no estar mirando mi propia quintita. Claro, obvio. Sobre todo en este tema. Claro, porque a veces en el negocio hasta se entenderían algunas cosas, pero a nivel sustentabilidad, cuando el protagonista tiene que ser el otro, tenemos que dejar egos, si se quiere, ¿no?, de costado y empezar a trabajar juntas. Bueno, Geraldine, fue un placer realmente que hayas venido. Muchas gracias. Por favor. La verdad para nosotros también un placer poder contar lo que hacemos en este espacio. Y, bueno, a disposición, si lo quieren ver, el reporte. Ah, eso, eso, claro. ¿Dónde lo ven? ¿Estás del otro lado? ¿Tenés cerca el teléfono que tenés a internet? ¿Dónde entras? A www.gaisustainable.com. Ahí es nuestra web donde van a ver el reporte de sustentabilidad online. Perfecto. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Geraldine Wasser estuvo con nosotros aquí en Unirse. ¡Gracias!